Una vez más en el micro, como todas las semanas, en la medida que podamos realizarlo. Y bueno, un poquito para también recordar avisos parroquiales, recordar hacer alguna catequesis, algún aspecto en el cual también por ahí la misma iglesia está viviendo. Y bueno, con respecto a esto, estamos viendo el mes del Sagrado Corazón de Jesús, mes de junio, mañana es la fiesta del Corazón de Jesús, en donde vamos a tener la misa por la mañana, a las 8 de la mañana. Es la fiesta justamente también del colegio, Sagrado Corazón, que bueno, vamos a compartir todos como comunidad la misa a las 8 de la mañana, a la mañana, y bueno, y tendremos después desde las 13 a las 19 y 30 horas, como todos los viernes, la Adoración del Santísimo, en el altar del Corazón de Jesús, para que la gente, bueno, durante la tarde pueda ir a rezar, estar un momento con el Señor tan importante. Invitamos a todos a participar, la misa es para toda la comunidad, por más que el colegio celebre su fiesta, y a su vez también, bueno, esto, recordar las promesas del Corazón de Jesús, que bien lo vamos a escuchar en el Evangelio del día de mañana, la paciencia, la mansedumbre, la humildad que brotan del Corazón de Jesús, que es grande, frente a nuestro corazón que es pequeño, ¿sí? Entonces, bueno, un poco eso es para tener en cuenta lo que queda de la semana de lo más importante. Bueno, hoy jueves, por la tarde, en San José Obrero, de 19 y 30 a 20 y 30, también la Adoración del Santísimo, como todos los jueves, guiadas con cantos, reflexiones, y bueno, en la parroquia habrá celebración de la Palabra, a las 19 y 30 horas, porque bueno, yo ya me estoy yendo a San Carlos Norte, que los jueves estoy allí durante el día. Y bueno, eso es un poquito lo que queda de estos días para tener presente. Padre, el fin de semana fue la colecta de Cáritas a nivel nacional en las misas. Así es, el fin de semana fue la colecta nacional de Cáritas anual, que es la colecta de las celebraciones de las misas, de las capillas, de las parroquias, de todos lados. Y bueno, esa colecta es la que se destina a Cáritas, de una manera especial, el dos tercios del total de la colecta va a Cáritas Nacional y Diosesana, y el un tercio a la Cáritas Parroquial. Puedo compartir con ustedes aquí los datos, porque bueno, como es, lo hemos publicado, pero bueno, lo comparto con ustedes para que tengamos presente cuántos fueron las colectas. Aquí en San Carlos Centro, el total de las colectas de todas las misas, incluida la de San José Obrero, fue de 161.940 pesos, y San Carlos Norte, que hubo una sola misa, 16.510 pesos. Esas son las cifras que hemos recaudado mucho más que el año pasado, así que agradecer a toda la comunidad. Y bueno, después daremos a conocer cuándo se hace la colecta domiciliaria, que es con las alcancías, casa por casa, o en los negocios que se van a colocar, porque bueno, esta colecta domiciliaria, hay tiempo hasta el mes de julio de realizarla, y bueno, algunas parroquias por ahí han hecho en el mismo día todo, otros dividen. Entonces bueno, un poco eso para también tenerlo presente. Perfecto, padre. ¿El fin de semana, los horarios de las misas? Bien, el fin de semana vamos a tener un pequeño cambio, especialmente en la misa del día sábado de San Carlos Norte, que no se va a celebrar. ¿Por qué? Porque bueno, el sábado de la tarde, a las 16 horas, el obispo, Monseñor Sergio Fenoy, en la Basílica de Guadalupe, va a ordenar un sacerdote, un diácono, Franco Uriet, que es desde la localidad de Santo Tomé, de la parroquia de nuestra ciudad de La Paz. Y bueno, vamos a tener esta ordenación sacerdotal, por eso los sacerdotes participamos justamente de esta celebración. Por lo tanto, bueno, la única misa del día sábado será la de aquí, la de San Carlos Centro, a las 19 y 30 horas, y San Carlos Norte va a tener el domingo por la mañana. Así que el domingo a la mañana va a haber misa 8 y media, aquí en la parroquia San Carlos Borromeo, 10 de la mañana en San Carlos Norte, y 19 horas por la tarde aquí en la parroquia en San Carlos Borromeo. Bueno, todas las misas vamos a pedir y vamos a dar la bendición a los padres, ya que, bueno, es el día del padre, y bueno, y tener presente un poco esta oración especial por los padres presentes, por los que ya no están y nos acompañan especialmente desde el cielo. Bueno, pero hacemos una reflexión como cada semana. Bien, tenemos el evangelio de este domingo, es un evangelio, no lo voy a leer porque es un poco extenso, lo comento, el evangelio según San Mateo, del capítulo 9, del versículo 36 en adelante. Un evangelio en el cual, bueno, un poco lo podemos asociar con lo que vamos a vivir este fin de semana en esta nueva ordenación sacerdotada, este nuevo sacerdote. Jesús justamente invita a que se rece, justamente por el aumento de las vocaciones. Dice, la miez es abundante, pero los trabajadores son pocos, rueguen al Señor para que envíe trabajadores a su miez. Entonces, bueno, un poco esto lo podemos asociar a la iglesia, lo podemos asociar a la vocación consagrada, y a su vez también después el Señor Jesús les da la misión a los doce. Los va a nombrar por su nombre y les va a dar la misión, justamente de llevar al mundo el anuncio de la buena noticia, de poder perdonar, de poder bendecir, de poder expulsar a los espíritus impuros. Entonces, bueno, un poco también esa es la misión de todos nosotros los bautizados. Jesús nos invita también a nosotros a dar gratuitamente, dar con gratuidad es dar con generosidad como Él dio, y por eso también invita a que roguemos para que mande trabajadores a la miez. Podríamos preguntarnos si realmente hay momentos en la vida en que somos capaces de hacer el bien sin esperar nada a cambio. A veces el mundo en el cual vivimos, la sociedad, siempre uno quiere una recompensa o una retribución frente a lo que da, frente a lo que ayuda, frente a la caridad. Y no es necesario recibir justamente algo a cambio. Justamente la recompensa el Señor nos la dará en la vida para siempre. Bueno, finalizo con una oración para que la tengamos presente. Señor, danos tu fuerza y tu luz para poder ayudar a los demás a resolver los problemas, las angustias, las perturbaciones. Danos la palabra justa y la actitud correcta para que nuestra vida sea fecunda en los hermanos, para que a través de nosotros actúe el poder divino. Esa es la oración. Y bueno, la semana que viene nos volveremos a encontrar, un poco voy anticipando, el otro fin de semana vamos a tener primeras comuniones, aquí en San Carlos Centro, por eso también atentos a los avisos parroquiales de esta semana, porque allí vamos a detallar bien las celebraciones, los horarios, va a haber confesiones de los chicos, ensayos todos los días, va a haber también cambios de horarios de misa, por todas las celebraciones de primeras comuniones que va a haber el fin de semana. Así que bueno, esto también para tenerlo presente.